Hola, ¿cómo están? Hoy traigo otro video De unas compras que hice Y también De Unos Envíos que me llegaron De compras de catálogo También vamos a Tomar un poco de agua mineral Ya no tiene gas esta agua mineral Pero bueno Y también Vamos a comer Unos pepinillos Unas banderillas Banderillas Españolas Son Ya no Seis Unos 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 ¡Si! Y Si ¿ Nava del rey, alimento artesanal fabricado en España, son banderillas de pepinillo, cebollitas de cambray, aceituna y morrón. Sonido de cambray. Sonido de cambray. Sonido de cambray. Sonido de cambray. Vamos a ponerlo aquí, esperamos no se tire Bueno, de las primeras cosas que me llegaron Unas ya las abrí, pero no las revisé Solamente abrí el empaque Realmente ya no sé que son Porque ya tiene más de seis meses que me llegaron Pero no había podido hacer el video Y pues trazo esto A ver eso Serví mesa cuatro en uno Contenedor con separaciones Ni siquiera sé por qué lo pedí, pero bueno No sé ni para qué me va a servir esto Pero bueno Tiene unas cucharitas Bueno, está práctico Para meter salsas o condimentos en la mesa Este es solamente un contenedor Se supone que la publicación decía para memoria USB Pero parece más un traste de cocina Para llevar unos snacks No parece hecho para USB Pero bueno Fue un engaño Este es un dispensa aceite No sé ni para qué me voy a servir esto No sé ni para qué me voy a servir esto Ok El dispensa aceite Pues sí, es eso Tiene su tapa Y esto para que no se tire el aceite Se coloca aquí Y la tapa Supongo que se coloque en esta parte esperemos que no se rompa Porque la verdad se ve muy frágil Bueno, luego lo armare Este es para poner perfume Parece un labial, pero no es un labial Es para poner perfume No se como se rellena, pero Eso decía la publicación No huele a nada No tiene nada Esto si lo necesitaba Desde hace mucho Para llevar mis tenedores Porque luego ya pon las bolsitas que se ven muy feas Este si esta muy bonito Me gusto Vamos a comer otro pepe nejo Otra banderilla Me encanta Me encanta Los encurtidos Un poco Me gusta Lo pepe nejo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Lo compré otra vez Ah no, organizador de cables Dice Vamos a ver como son organizador de cables Según Esta marca de productos Oh la verdad si esta bonito Oh si le gusto Tienes una red, adentro Esto es Dice Pero no se que es Aquí si no se que Que onda con esto Para aguadecer Pero no se para que Bueno, vamos a dejarlo por aquí No se que es esto No se que es esto Un llavero Un llavero De cebollita Se puede abrir Jajaja Por si encuentras una cebolla de cambray Aquí la metes Esto Esto tampoco dice Practiculgador Contenido dos piezas Parece Parecen patitas de rana No se para que sirvan Esto es Esto es una tela Que se pone Sobre la ropa Para evitar que Se Maltrate Plancha Sobre esta tela En vez de branchar Directamente Sobre la ropa Este Igual es muy bueno Con las playeras Luego Queda Muy feo Color No se para el tratado Mucho Este es un paquete grande Y es Una bolsa Triple Oh no No me acordaba que la había encargado Vamos a abrirla A ver que tal esta La verdad La verdad Si Si me gusta La bolsa también Esta bolsa Es Organ y documentos Un organ Ni documentos Ni documentos Igual me gusto bastante Esta bonita Pero es muy grande Como para Llevarla con Con uno Hubiera estado mejor Que fuera mas chica Pero bueno Para algo me va a servir Y ya Por ultimo Tenemos Otra Otra bolsa Que es esta Una Super Organi Bolsa Es como la versión mejorada Es como la versión mejorada De la anterior Bueno No ¿Vale? Me gustó Tampoco sé para que la quiero Pero me gusta Y esto sería todo lo de mis compras, espero que les haya gustado el video, a ver hasta cuando vuelvo a subir otro, la verdad estoy muy ausente porque tengo otras cosas no prioritarias pero luego me consume mucho el tiempo, bueno hasta luego, bye.